Jugadora de Tuzas denuncia acoso A través de sus redes sociales, Selene Cortés, jugadora de las Tuzas, denunció el acoso por parte de un usuario. Mediante capturas de pantalla, la jugadora de las Tuzas compartió los mensajes que el cibernauta Ángel Puente 01 escribió con un lenguaje SOES y etiquetó a la futbolista. En su mensaje, Selene pide que no se pasen por alto estas conductas, de las cuales han sido víctimas varias de sus compañeras de profesión en la Liga MX Femení. Con información de Alejandro Velázquez.